Me llamo Silvia Pilar, soy enfermera y ahora mismo soy supervisora general del turno de noche. Mi trabajo consiste básicamente durante la noche en gestionar tanto las personas, los recursos, como en solventar las posibles incidencias que se generan durante todo el turno. Pues mi día a día en el hospital la verdad es que es poco rutinario, porque al ser una de las dos responsables que se encuentran en el hospital, la jefa de guardia o jefe de guardia y la supervisión de enfermería, siempre te sorprende, se generan múltiples situaciones en las que cada día hay que resolver una cosa diferente, con lo cual la verdad es que es muy extraordinario. Bueno, mi relación con el Hospital Universitario General de Cataluña empezó ya en el 95 siendo estudiante. Me gustó, lo cierto es que repetí y el supervisor que había en aquel momento me ofreció trabajo. Lógicamente al salir probé varios sitios, pero me quedé con el hospital, aposté por el hospital, básicamente porque me daba una continuidad que otros no me ofrecían y eso me permitía seguir formándome. En un turno, si cogía un turno de fines de semana y conforme fui creciendo como profesional, pues hacer otras cosas. Es un hospital de tercer nivel que te permite trabajar en múltiples servicios. Y tras realizar formación decidí pasar a la gestión. Mi trabajo mejora la salud de los pacientes, quizá no tan directamente como el de una enfermera asistencial, pero sí que dándoles soporte a esas enfermeras en otros ámbitos. Pues a veces simplemente explicándoles los circuitos que ese paciente tiene que seguir a posteriori. El cuidado lo ofrece la enfermera asistencial y es ella la que realmente cambia, yo creo, al paciente. Pero nuestro trabajo desde luego es cuidar de esa enfermera. El lema de la salud persona a persona para mí significa la individualización del cuidado, el tratar a cada persona por lo que es y no por su patología o por el problema que le ha traído a nuestro hospital. Creo que eso es básico para cuidar personas. Trabajar en el grupo Quirón Salud me aporta oportunidades. Me aporta la oportunidad de realizar otras cosas. Aquí enfermería tiene puestos que bajo mi punto de vista son relevantes, como las enfermeras responsables de algunos cuidados, en las que son totalmente autónomas. Me ha dado la oportunidad de hacer gestión en otro nivel y me ha dado la oportunidad de hacer docencia. Estar en sinergia con una universidad como es la UIC te permite no solo tutelar a las estudiantes que vienen a la asistencial, sino ir creciendo en esa faceta académica y poder dar clases de grado o de máster, como es mi caso. Lo que más valoro de trabajar en el Hospital Universitario General de Cataluña es la gente, de siempre. Fue una de las cosas que me trajo a trabajar aquí también. Y luego, desde luego, como experiencia la que hemos pasado con el coronavirus, que me ha hecho sentir muy orgullosa de la gente con la que trabajo a todos los niveles y del equipo que tenemos. Fue una de las cosas que me trajo a todos los niveles y del equipo que tenemos.